ABC es una agencia de comunicación estratégica que opera en toda Latinoamérica, que trabaja con marcas de múltiples geografías, tamaños e industrias. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas a comunicar su propuesta de valor, a contarle a la sociedad qué es lo que hacen, con storytelling, con narrativas, con valores, desde una óptica interesante, persuasiva, básicamente. Nació en 2010, primero como un proyecto personal, como consultor de prensa, ayudando a empresas, diría que más como un hobby o como un anhelo de emprender, de ser independiente, y lo hacía más por gusto personal, no tenía un plan de formar una agencia, hacerla crecer, hacerla expandirse en Latinoamérica, eso llegó mucho después, y en ese entonces lo integraba o lo laburaba en paralelo con un proyecto musical, yo soy compositor, cantautor, ya ahora menos que antes, pero en ese entonces arranqué con eso, y los hacía en paralelo, hasta que en un momento, por diferentes circunstancias, tomó otro vuelo la agencia, te diría que 2017, 2018, o sea, muchos años después, sí tomó como forma de agencia, con mentalidad y plan de expansión, de crecer en otros países, de ganar clientes internacionales, así que te diría que la pata fuerte de ABC empieza más o menos por esos años. Te digo que bastante parecido en muchas cosas, o sea, más parecido a lo que podríamos pensar o creer, porque las historias y el valor noticia sigue siendo igual hoy, pasa que lo que cambiaron son los formatos, antes era salir en un diario, Clarín, La Nación, en un diario impreso, tocarlo, verlo, era como el anhelo de cualquier marca, de empresa, hoy es por ahí otro formato, pero las historias, lo que se cuenta, lo que es interesante, la forma de construirlo sigue siendo muy parecida, o sea, cambiaron los formatos, pero lo que importa y lo que mueva a las personas sigue siendo lo mismo. Mi socio es Agus Fernández Cronenbol, lo conozco de que tengo 5 años, íbamos juntos al colegio, en el colectivo escolar, hablando de fútbol, es una gran persona, además de un gran profesional, es curioso porque no compartimos grupos de amigos, no somos del mismo grupo de amigos dentro del colegio, pero siempre nos llevábamos muy bien, él lo estudió comunicación, yo estudié periodismo, y siempre tuvimos mucha afinidad por el laburo, siempre hablábamos y yo sentía que teníamos como buena conexión. Y él se suma a ABC formalmente en el 2020, ya habíamos hecho algunos laburos con algunos clientes, y a partir de ahí un poco, bueno, es que juntos emprendimos con este proyecto de expansión. La verdad que es un tremendo socio, compartimos valores, que me parece que es lo más importante cuando elegís un socio. Elegir un socio casi es como elegir una pareja, o sea, es pensar a largo plazo, tomar decisiones, definir incomodidades, tensiones, entonces tenés que tener buena relación, y la verdad que, bueno, ahí seguimos hace muchos años. Hoy somos 17 personas en el equipo fijo, y después tenemos consultores en diferentes partes de Latinoamérica, porque somos una agencia que nació regional, eso es como una característica por ahí distinta al común denominado de las agencias, y somos, sí, unas 20 personas, te diría, entre consultores externos y equipo fijo. Lo primero, para mí, es la intuición, que me genera la persona que tengo enfrente. Es re importante eso, ¿viste? Porque hay algo, digamos, que te dice por acá sí, por acá no, generalmente, a mí en lo personal, no me suele fallar la intuición. Siempre tenés casos, después puede ser que no sea tanto como lo pensabas, pero en general la primera impresión que tenés de una persona, por lo menos a mí, me dice un montón. Después, que se inserte bien la cultura de laburo, de la agencia, porque eso me parece que es re importante, cuidar la cultura de laburo, de un buen clima, de que sea horizontal, de que se puedan charlar las cosas, de que se puedan compartir ideas, eso me parece como importante, que se inserte bien en esa cultura. Y después, que creo que es algo transversal también a las personas de la agencia, que tengan como inquietudes un poquito más allá de lo comercial. O sea, generalmente, tenemos muchas personas que vienen más del palo artístico, documentalista, gente que gusta la fotografía, el teatro, yoga, música. Y eso nos da, creo, una mirada del mundo distinta y que a la hora de plantear la comunicación es recontraenriquecedor. No es una condición eso, digamos, pero es algo que suma y que suele ser un factor común en las personas que laburan en ABC. Muchas veces vienen y nos piden algo concreto. Por ejemplo, quiero hacer una estrategia de prensa. Y uno de los aprendizajes, por ahí, digamos, con el correr de los años, es como de movida, parar la pelota y pensar la comunicación como un todo. Una consultoría y decir, bueno, ¿dónde está parada la empresa hoy a nivel comunicacional? Y cómo esa comunicación está alineada o no al negocio. O sea, eso es lo primero, como... Es el primer filtro. Hay empresas que no están dispuestas a hacer ese proceso de revisar su comunicación. Hay otras que sí. Para nosotros eso funciona como un filtro, como una visión estratégica que sea común y que haya una mentalidad de inversión y de largo plazo. En Argentina eso es muy difícil. Es un desafío porque no sabes qué pasa mañana. Pero tratamos siempre de decir, bueno, ¿cómo miras tu comunicación? Y a partir de ahí pensar cómo ejecutarla. O sea, primero la estrategia y después la ejecución. Generalmente tenemos relaciones del bastante... Tratamos y las tenemos de bastante largo plazo. Hay clientes que los tenemos hace 5, 7 años, 4 años, 3 años. Es como, de vuelta, una relación, digamos, comercial o de pareja que tenés que ir renovando y todo el tiempo el cliente te va exigiendo. Pero tratamos siempre de plantear mínimo 6 meses, un año, para empezar a ver ciertos resultados en la comunicación. Ese es otro filtro, por lo que me preguntabas antes. Te piden inmediatez en los resultados y es importante darle lugar a los procesos, al mediano o largo plazo. Y tenemos clientes, como te digo, 3, 5, 6, 7 años. Así que sí, generalmente tenemos una base de clientes fijos que es bastante estable. Desde que empieza. Porque si no, es toda una sucesión de tensiones que se van acumulando y muchas veces vienen a nosotros justamente a que les resolvamos esas tensiones. De repente vos abrís la página web de una startup y por cómo se presentan dos oraciones vos te das cuenta que no hubo un proceso de decir che, realmente, ¿qué somos? ¿Cuál es mi propósito? ¿Dónde me paro yo? ¿Contra quién compito? ¿Qué quiero ser? ¿Dónde me veo de acá a 10 años? Porque la comunicación muchas veces es aspiracional. ¿Dónde quiero estar? Son todas preguntas que muchas empresas no se hacen. Dicen, bueno, definamos o buscan a alguien de comunicación, incluso muchas veces un junior que resuelve rápido y sobre la marcha y después cuando la empresa va creciendo te vas dando cuenta en las estrategias que están desarticuladas. Vos ves, las redes dicen una cosa, la página dice otra cosa, un vocero tiene que salir a hablar con un medio y no sabe cómo presentar a la empresa. Y te sorprenderías que eso pasa en empresas muy grandes que vos agarrás a tres voceros y cada uno dice algo distinto muchas veces de lo que es la empresa. Entonces, la comunicación está en todo. O sea, y eso por ahí, muchas veces se cree que la comunicación es como una parte del marketing que hay que verla después, que lo más importante es el negocio. O sea, la comunicación está desde un pitch para convencer a un inversor, ahí hay comunicación, hasta un video institucional de un minuto que tiene que presentar a tu empresa, hasta un sitio web, una red social o una nota de prensa. Así que desde el principio te diría. Bueno, emprender en Argentina es una cosa, el mundo es otra cosa. Emprender en Argentina es un acto de valentía, porque es casi que desde el vamos es superar un montón de obstáculos, desde presión impositiva, incertidumbre macroeconómica, no sabes qué va a pasar mañana. La verdad es que es un país hostil, pero que también te forma mucho. Yo creo que los emprendedores argentinos en el mundo están muy bien vistos porque tienen o tenemos un training, digamos, que en otros lugares no existen. O sea, a mí me pasa, yo viví mucho tiempo en Chile y el emprendedor chileno tiene fondos para fomentar los primeros años del emprendimiento. Eso en Argentina no pasa. El argentino, sin entrar en comparaciones, pero nosotros tenemos que por ahí luchar contra muchas adversidades y los que salimos adelante, bueno, realmente es un training que por ahí en otros lugares es un poquito más amigable, por decirlo de una manera. Así que sí, emprender es un acto de valentía, de osadía, pero también está buenísimo, porque al final del día te forma un montón, en un montón de aspectos. Me gusta, también es una palabra que creo que está un poco sobrevalorada, igual que emprender, porque liderar es, bueno, es tomar decisiones todo el tiempo, es una responsabilidad muy grande. Aprendí a liderar, yo creo no tenía como esa vocación de liderazgo, no era una ambición, una meta, pero lo fui aprendiendo, me fui amigando con esto de liderar. Y sí, sí me gusta, me gusta, siento que lo fui logrando, que lo fui trabajando, que lo sigo trabajando. Es un desafío, pero sí me gusta. WIDIS es un aliado para nosotros, para, 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 creo, casi todas las industrias. sí me da un poco de miedo hacia dónde puede llegar a ir en caso de que no se le ponga límites, que se deshumanice la inteligencia artificial y que llegue a un punto que sea más inteligente que nosotros. O sea, no es un miedo que tenga que ver con nuestra industria en particular, sino una inquietud como ser humano de lo que puede generar si no tiene algún tipo de límites, aunque también regularla es muy difícil porque es súper dinámica, va avanzando rapidísimo. Creo que, que los gobiernos en general van atrás de la velocidad a la que avanza la tecnología y eso es un problema. Entonces, las empresas tienen un rol muy importante porque son las que están muy en contacto con, con los últimos desarrollos de la tecnología. Nos pasa con empresas con las que trabajamos donde hay referentes que son todo el tiempo consultados sobre hacia dónde va la inteligencia artificial. Entonces, es, las empresas de tecnología hoy tienen un rol fundamental en dar esa, en dar esa batalla cultural, en educar, en promover regulaciones que sean responsables y que la inteligencia artificial finalmente nos ayude y no sea un problema. Pero sí, es más un miedo, si querés, genérico, más que nuestra industria particular. O sea, en ese sentido todavía no veo que sea una amenaza. Es su ADN, es lo que lo hace distinto, es su toque personal, humano, es cómo nació una marca y siempre atrás de una marca o adelante de una marca hay una persona o dos personas o diez personas y cuando indagás un poquito en la historia de una marca te das cuenta casi siempre que hay como toques muy originales, muy distintivos, muy diferenciales que a veces las mismas personas que emprendieron esa marca no son conscientes del valor que hay. descubrir ese ADN, esa joyita que está en cada marca, ese storytelling es sumamente gratificante y ese es parte de nuestro laburo. de nuestro laburo. de nuestro laburo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!